¡Firmen de los sueños! ¡Firmen de estos sueños! ¡Firmen de este advertisement! ¡Suscríbete! 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 hasta ahí amigos la cumbia de el pescador de Barú para mi compadre Fernando Reyes Valle vamos a darle la vuelta tema clásico la cumbia de vanidad Rodolfo y su típica R.A.7 desde Colombia se acabó en tus vuelvas más otro pronto encontrará que alimenta vacía mujer muchas pelas tú me das el amor no es falsedad el amor es la verdad no es no es falsedad yo no soy como quieres que seas tú entiendo el amor de otra manera yo no soy como quieres que seas tú la típica R.A.7 el amor de otra manera yo no soy como quieres que seas tú entiendo el amor de otra manera hasta las seis de la mañana ahí está para Víctor Nani ya también fallecido el señor Víctor Nani la típica se acabó no vuelvas no 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 Encontrarás Que alimenta tu vanidad De mujer Pacía mujer Mucha pena tú me das El amor no es cuando se va El amor es la verdad No es cuando se va Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Felices fiestas patrias para todos ustedes mis amigos Seguidores Y compadres Del Face Saludos especiales De Sonido Anance El amor es la verdad El amor es la verdad Ahí está para Sonido Estrella 2000 Allá en Ferrería Distrito Federal Germán Carrillo Familia Telles Familia Telles Bueno pues hasta ahí amigos nuestros Esta pequeña transmisión de dos temas Continuamos Los en el Espíritas De la nueva relación El amor es el amor Y es el amor es el amor